Continuamos con nuestro programa. Les voy a presentar ahora a la doctora Vanessa Fusch Tarlowski. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en el área de Nutrición Clínica, médico cirujano, tiene maestría en Investigación Clínica por la Universidad de Harvard, el doctorado en Investigación en Medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, certificada por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y especialista en Nutrición Clínica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fundadora y directora del Departamento de Nutrición Clínica del Hospital General de México, investigador de Ciencias Médicas D, adscrita al Servicio de Oncología del Hospital General de México, consultante en apoyo nutricio del Departamento de Terapia Intensiva, Cirugía, Medicina Interna y Pediatría del Hospital ABC en la Ciudad de México. Docente de múltiples universidades, conferencista nacional e internacional, autora de diferentes capítulos de libros, publicaciones y revistas científicas. Y nos va a hablar del tema de manejo nutricional de la pancreatitis agrodecrónica. Muchas gracias, Vanessa. Yo quiero agregar algo más personal de Vanessa, ¿no? Es una amante de la lactancia materna y como buena mamá de un bebé de cuatro meses, viene con su dispositivo para obtener su leche y regresar a México con la leche materna. Entonces, además de su impresionante currículum profesional, es una gran mamá. Gracias, gracias, Ana Berta. No, pues en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes aquí en la Semana de Gastroenterología y gracias, Ana Berta, por considerarnos en este tema. De hecho, este tema para mí es muy importante porque es de los temas con los que inicié realmente todo esto en aquellas épocas, trabajando con el doctor Luis Ise desde los noventas. Entonces, bueno, por eso me gusta y nos hemos seguido sobre esta parte un ratito, ¿no? Entonces, pues esto ya resta decirlo, pero realmente aquí lo importante es que el páncreas tiene funciones endócrinas y exócrinas y cuando hay una disfunción pancreática, en muchas ocasiones los pacientes tienen disfunciones exclusivamente endócrinas, en otras exclusivamente exócrinas y en otras mixtas. Entonces, también tenemos que evaluar esta parte para ver en dónde vamos a intervenir nosotros desde el punto de vista nutricional. Obviamente, como bien lo mencionó ya el doctor Uscanga, pues existen todos estos criterios que principalmente se utilizaban hace tiempo para poder clasificar y pronosticar qué va a pasar con estos pacientes con pancreatitis, pero realmente de cuando yo inicié con todo esto ahora es otra historia, es otro manejo y realmente incluso el manejo quirúrgico ha disminuido enormemente y todos estos criterios, como bien lo dijo el doctor, ya no se utilizan tanto porque nos hemos dado cuenta que, pues de alguna manera uno pronosticaba que el paciente le va a ir X y le acaba yendo Y. Entonces, realmente ya no se utilizan tanto, aunque pues sí, ciertamente tenemos que partir por algunas bases, ¿no? Hoy en día conocemos parte de la fisiopatología de toda esta situación de la pancreatitis aguda, principalmente voy a tocar el tema de la crónica, pero pues hasta el último porque evidentemente la información es infinitamente menor y aquí lo importante es estas sustancias proinflamatorias de las que también ya se hablaron, en donde nosotros tenemos que poder de alguna manera manejarlas y hoy en día ya existen incluso farmaconutrimentos que pudiéramos utilizar para esto, que también se utilizan en pacientes oncológicos como son dosis altas de omega 3, que también se está estableciendo para un poquito control de esta parte inflamatoria en pacientes con terapia intensiva. Aquí esta gráfica se las traje porque realmente este es el tratamiento en general de un paciente con pancreatitis y si ustedes ven, la parte nutricional forma una parte totalmente integral del tratamiento. O sea, cualquier médico que se vaya a encargar de esta parte, la nutrición la tiene que dominar porque finalmente es una parte sumamente importante. Ahora, entrando en materia, esto es interesante que lo conozcamos porque es básicamente los pacientes que tienen una pancreatitis tienen diferencias o tienen problemáticas en el manejo de los sustratos de nutrición. ¿Por qué? Porque existe un incremento en el metabolismo de las proteínas. Esto para nosotros implica una mayor necesidad de aporte proteico. Otra, porque su capacidad de utilización de la glucosa no es la misma. Por lo tanto, tenemos que maniobrar a ver la forma en como nosotros le demos glucosa a los pacientes. Otra, porque en el metabolismo se va a favorecer esta gluconeogénesis a pesar de que nosotros le estemos dando aporte de glucosa externa, entonces van a tener los pacientes resistencia a la insulina a sí mismo. Entonces, el manejo de la glucosa va a tener que ser muy particular también con estos pacientes. Va a haber un aumento en el gasto energético, un aumento en la resistencia a la insulina y un aumento en la dependencia de oxígeno para que al final de cuentas están sintetizando ácidos grasos. Entonces, como ven, el manejo de los nutrimentos en estos pacientes va a ser totalmente diferente que un paciente normal. Ahora, una de las preguntas fundamentales que tuvimos desde que entramos a este campo era si el estado nutricional de alguna manera se va a afectar o tiene algo que ver con el pronóstico de estas pancreatitis. Y la respuesta es sí. En parte lo mencionó el doctor Uscanga, pero les voy a comentar qué es lo que nosotros hicimos en aquel entonces, porque esa era nuestra pregunta. O sea, si un paciente entra en X o Y condiciones nutricionales, ¿me va a favorecer o me va a, de alguna manera, perjudicar para el pronóstico final de este paciente? Es decir, para que se vaya a morir o no se vaya a morir. Porque en ese entonces, e incluso hoy en día, las pancreatitis muy graves tienen un 50% de mortalidad. Entonces, ¿cómo echar una moneda al aire? Entonces, ¿de qué favorecería o qué factores pudieran proteger que salga águila o que salga sol? Pues no es nada más la suerte. Hay factores que quizás pudieran ayudarnos. Digo, el doctor ya se metió a decirnos que la genética y que la individual, pero en ese entonces todavía no se tenía ni siquiera esa idea. Entonces, nosotros nos quisimos preguntar si acaso el estado nutricional con el que llegaron pacientes tenía alguna influencia o no. Y otra es que sabemos que vamos a tener que aportar una mayor cantidad de energía. ¿Cómo la vamos a dar? ¿Por qué vía de administración? Eso era una pregunta en aquel entonces que ahora ya es totalmente diferente la respuesta de lo que teníamos en aquel entonces. Incluso la vía parenteral era la predominante en los 90's. Y ahora definitivamente vamos a ver evidencia de que eso ya no es como tal, ¿no? Si es necesario o no la modificación de sustratos, pues ya vimos que el metabolismo es totalmente diferente. Entonces, el aporte de nuestros sustratos va a ser totalmente diferente. Si el aporte de glucosa o lípidos va a afectar, sí, sí va a afectar. Entonces, incluso ya hay guías que vamos a presentar, incluso hay guías del 2016, que también se las traigo, acaban de salir, para ver lo que están manifestando estas guías. Y si son necesarios los micronutrimentos, sí, sí son. ¿Y por qué? ¿Y en qué cantidades? ¿Y el selenio y el zinc? Todavía hay mucho al respecto que se va a investigar o hay líneas de investigación que estamos viendo si el aporte o no de alguno de estos micronutrimentos va a favorecer incluso la evolución y en qué cantidades. Entonces, este tema es un tema sumamente interesante y de actualidad, incluso hoy en día. Entonces, cuando empezamos en el tiempo, en 1996 que se publicó esto, es decir, empezamos a trabajar con el doctor Luis Ise en aquella época, en 1994, nosotros quisimos ver si realmente estos pacientes que ingresaban con un estado nutricional o con otro estado nutricional, porque pues no todos son iguales, tenían ventajas, digamos, en que se redujera la mortalidad de otros. Entonces, hicimos un estudio de regresión múltiple en donde encontramos esta pequeña ecuación y esta pequeña ecuación lo que hacía era relacionada a algo que hoy en día ya sabemos que ciertamente, que es cierto. Uno, que los pacientes que resultaron ser más obesos tenían mayor riesgo de mortalidad. Antes de que nosotros desarrolláramos esto de leer algunos de los trabajos del doctor Uscanga de esa época, pues nos decían que al revés, entraban más desnutridos, se iban a morir más. Y no, nosotros encontramos que entre más obesos se morían más. Otra característica que nos llamó mucho la atención es que los pacientes que tenían menores conteos de linfocitos, o sea, una respuesta inmunológica menor, también se morían más. Y que los pacientes que tenían menores reservas musculares también se morían más. Entonces dijimos, ah, el estado nutricional en que ingresan estos pacientes, a pesar de que es una enfermedad aguda, influye en la mortalidad. Sí, sí influye en la mortalidad. ¿Por qué? Porque los pacientes que ingresan con menores reservas musculares, es decir, con una muy mala alimentación desde un inicio, obesos, con bajas reservas musculares y inmunodeprimidos, les van peor. Definitivamente sí. Y esto fue algo que nosotros en aquel entonces, pues contribuimos un poquito más en esto. Varios años después quisimos validar esta ecuación y publicamos este artículo. Y básicamente agarramos un grupo nuevo de pacientes que tuvieran las características de ser pancreatitis aguda grave, estos que lanzamos la moneda y pueden ser que se mueran o no, y validamos esta ecuación. Y curiosamente funcionó, es decir, que esta ecuación tiene una posibilidad de poder pronosticar con un buen, digamos, con un buen tipo de error de que los pacientes se murieran o no se murieran. Con esto solo tres datos de estado nutricional, que claro que a veces es difícil medir estos datos de estado nutricional porque es difícil medir catinina talla, aunque cuando están tan graves tenemos nuestra sondita y está recolectando orina, entonces no suele ser tan difícil. Y medir algunos pliegues cutáneos hoy en día se sabe que quizás no es lo más adecuado, pero tenemos aparatos de bioimpedancia que en ese entonces no teníamos. Entonces, de alguna manera ya podríamos hacer algunas modificaciones, pero de que eso funciona, funciona. Y esto nos da una idea de que el estado nutricional en el que ingresa un paciente con pancreatitis es determinante de la evolución junto con el manejo médico y todas las demás cosas que comentó el doctor. Entonces, la nutrición en la pancreatitis aguda es un elemento muy importante ya a nivel de manejo clínico. Tenemos la pancreatitis leve, que como bien lo comentó, pues estos pacientes a forzos también tienen que comer, comen y anteriormente decían que no, que mejor hay que dejarlos en ayuno y entonces veríamos si no evolucionan a grave. Hoy en día esto definitivamente no tiene fundamento y los pacientes se recomienda una dieta baja en grasas, definitivamente sí, porque pues en algunos casos nunca recuperan esta función pancrática, entonces no queremos que el páncreas trabaje de más, pero es una dieta simplemente vía oral, baja en grasa y el inicio tiene que ser precoz. No esperarse una semana a ver cómo evoluciona, cómo era antes la idea, ahora se inicia inmediatamente, porque si no, el riesgo de desnutrición es mayor. Y la pancreatitis grave se plantea que un inicio temprano del soporte nutricional por vía enteral se asocia a mejorías, tanto en infecciones como en mortalidad, que son los estudios que se han hecho. Entonces aquí tenemos la comparación de antes, antes se decía descanso pancreático y administración de nutrición parenteral, ese era el tratamiento y no había más. Después empezó a pedir la situación de que agarráramos una sondita y la pusiéramos muy distal al yeyuno y empezáramos a gotear algo de, en aquel entonces el vivonex y estas dietas elementales, después cambiaron algo de glutamina, paratrofismo intestinal y hoy en día no, ahora se dice que la nutrición enteral definitivamente no compromete el páncreas y que además de esto hay un mejor resultado con el uso de la nutrición enteral en comparación con la nutrición parenteral. Y es una revisión de un capítulo de un libro que de hecho es un libro gratis que se llama Acute Pancreatitis de INTECH, por si les interesa es gratis online, se puede bajar el libro completamente gratis. Y nosotros tenemos ahí un capitulito hablando justamente de la parte de nutrición y ese salió el año pasado, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, este es básicamente el algoritmo que hoy en día se plantea que si la pancreatitis ayuna, la pancreatitis aguda principalmente al inicio se va a hacer tal como lo dijo el doctor, ayuno, analgesia, hidratación y determinar la gravedad. Si el paciente tiene gravedad, pues entonces se va a esta parte del algoritmo y si el paciente tiene pancreatitis leve, pues se inicia inmediatamente la alimentación vía oral, no tiene nada que ver las ondas ya, ni mucho menos, se puede iniciar directamente, o sea, ¿para qué pone una sonda anasogástrica si el paciente puede comer vía oral? Entonces, la vía oral es la favorecedora al final de cuentas. ¿Cuáles son los beneficios de la nutrición enteral versus la nutrición parenteral? Pues aquí hay enumerados algunos de ellos, que son muchos, el principal para hospitales de gobierno como el general es que, pues, es más económica, no, ahí empezando por ahí, ¿no? Pero también sabemos que mantiene la integridad de la mucosa, que puede ayudar a atenuar la respuesta de estrés, también reduciendo la gravedad de la enfermedad, tiene menor respuesta inflamatoria sistémica, reducción de tiempo de estancia hospitalaria, que eso también es favorecedor en cuestión económica, reducción de la morbilidad infecciosa, que traducido a parte económica también es bueno, porque tenemos que usar menos antibióticos que son caricisísimos, y menor necesidad de intervención quirúrgica, que hoy en día eso ya se lo piensan bastante, entonces ya eso es menos. Este es uno de los metaanálisis que existe, que está publicado en el 2010, en donde todos estos estudios que son ensayos clínicos controlados, aleatorizados y demás, nos pueden favorecer a la nutrición enteral versus la nutrición parenteral, como parte del tratamiento de la pancreatitis aguda en cuanto a la vía de administración. Aquí hay otros dos metaanálisis que una vez más también favorecen a la parte de nutrición enteral versus parenteral, tanto en respuesta inflamatoria sistémica, que no es específicamente en pancreatitis aguda, pero en todas estas patologías graves que ocasionan una respuesta inflamatoria sistémica, también favorece la nutrición enteral ante esto, y este metaanálisis que está hablando, sí, específicamente de pancreatitis aguda, como punto de salida, digamos, es los días de estancia hospitalaria, y favorece que la nutrición enteral tiene menos días de estancia hospitalaria. Aquí hay una comparación también en pancreatitis aguda como infecciones sistémicas, o sea, todo lo que les dije, aquí está la evidencia, y en cuanto a infecciones sistémicas, también, si ven, favorece más estos ensayos clínicos controlados de Cochrane para nutrición enteral, una vez más. Entonces, en este estudio, por ejemplo, que acaba de salir en 2014, una vez más, en un grupo de pacientes, ellos demostraron que no hay diferencias si se daba alimentación naso enteral temprana, entre 24 y 48 horas, versus oral tardía de más de 72 horas, y, pues, que no presenta una reducción en la tasa de infección o mortalidad en la pancreatitis aguda en pacientes con alto riesgo de complicaciones. Entonces, una vez más, hay que empezar lo antes posible y de ser posible, pues, al otro día de que el paciente ingresa. Aquí hay otro estudio también con pancreatitis moderada y grave. Aquí mezclaron los dos tipos de pancreatitis, lo que es vía oral con lo que es nutrición enteral, y encontraron que la nutrición oral temprana es segura y basada en el hambre del paciente también. O sea, si el paciente tiene hambre, ¿por qué decirle, no, no comas, porque vamos a ver si reacciona o no reacciona tu páncreas y si elevas más las enzimas? Hoy en día, la idea es darles inmediatamente, basada en el hambre del paciente, y que no tiene nada que ver aquí. O sea, finalmente puede ser factible y es eficaz como tratamiento nutricional de los pacientes. ¿Qué es lo que dicen las guías? Pues tenemos guías de ASPEN, guías de ESPEN y guías de varias asociaciones, en donde cuando no hay suficiente evidencia por qué se hacen las guías, porque sí tenemos los metanálisis, pero cuando no hay suficiente evidencia de algún punto a discutir, pues, se junta un grupo de expertos y se hace por consenso, digamos, la frase que uno tiene que seguir en las guías. Y aquí en ESPEN, en 2002, se hicieron unas guías en donde hablaba ya entonces que no hay evidencia de la administración de nutrición enteral o parenteral como efecto benéfico sobre el resultado en pacientes con pancreatitis leumoderada. Entonces, ellos planteaban que de dos a cinco días usualmente era ayuno y tratar la analgesia en el caso de que fuera una pancreatitis grave, reposición de líquidos y electrolitos, y después ya se planteaba el realimentar o iniciar una dieta rica de hidratos de carbono moderada en proteínas y en lípidos en ese entonces, y siete días o más ya se planteaba una dieta normal. Y, pues, aquí, en esta revisióncita que alguna vez también realizamos, hablábamos del mismo esquema con recomendaciones dietéticas de qué tipo de alimentos pudieran ser óptimos para que estos pacientes empezaran a alimentarse. Entonces, pues, todo ya se traducía en, a ver, concretamente qué. Pues, alimentos preparados con poca grasa, con pocos condimentos, este, bueno, evitar alimentos irritantes, obviamente, porque también los alimentos irritantes pudieran confundir los síntomas con la pancreatitis y preparar alimentos sin grasa, ¿no? Entonces, la forma de preparación de alimentos pudiera ser importante. Entonces, tenemos estas vías de aspen, estas guías de espen, otras guías de espen nuevas, otras guías más, otras guías más y otras guías más. Entonces, si quieren de páncreas, hay muchas guías, hay mucho manejo. ¿Y por qué creen que hay tanto? Pues, hay tanto porque, pues, no había nada de evidencia concreta de cómo realmente hacer las cosas. Entonces, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Y cambiar de un tratamiento estándar en los noventas a uno completamente diferente en diez años, dieciséis años después, veinte años después, pues, sí requiere suficiente sustento para poder establecer que el tratamiento no era el adecuado. Pues, si alguien le dio pancreatitis hace veinte años y se murió, quizás hoy estaría vivo. Entonces, son ese tipo de cosas los que hacen a la gente reaccionar y decir, bueno, vamos a establecer marcos de acción hoy en día, pero con evidencia. Entonces, por eso hay tantas guías. Y, pues, vamos a revisar algunas cosas interesantes de lo que saqué de las guías. Pues, en 2006, como decían, lo que sí estaba definitivamente establecido es lo que comentó el doctor Uscanga, que si la pancreatitis es leve, no tenemos por qué evitar que el paciente coma para esperar a ver si se pone mal o no. Y que, en casos de nutrición enteral, debe de ser implementado lo más pronto posible. Esto es lo que tiene grado de evidencia A. Y, pues, las guías del 2002 incluso ya hablaban de una cosa así, ¿no?, que salieron en las del 2006. Hay otras que todavía no tenían un grado de evidencia bastante bueno, como, por ejemplo, ¿cuánto darle? Pues, que si 25 kilocalorías por kilogramos, no proteicas, que se iba a incrementar poco a poco a una carga de 30 kilocalorías por kilogramos al día, pero, pues, tiene evidencia B, todavía no es evidencia A. Este, pues, estas son parte de las guías que se publicaron en 2006. Aquí viene guías específicas sobre nutrimentos, como lo planteé en la primera pregunta. ¿Qué nutrimentos y qué porcentajes? Pues, sí, están resueltas estas preguntas. Estas preguntas están resueltas con grado de evidencia A desde el 2006. Y hablando de aminoácidos, esto es lo que las guías plantean. Hablando de hidratos de carbono, aquí sí están hablando de, ojo, si hay hiperglicemia exógena, si hay hiperglicemia no necesariamente vas a reducir hidratos de carbono porque el paciente requiere calorías, entonces usa insulina. O sea, ¿me entienden? Aquí sí no hay de que, ay, tiene hiperglicemia, vamos a bajarle los hidratos de carbono. No. Él necesita esa energía, el problema es la resistencia a la insulina, administren la insulina, ¿no? Y en cuanto a lípidos, la recomendación de la práctica, pues, que son seguros en rango de infusión apropiada en el caso de que sea necesario utilizar la nutrición parenteral porque no haya de otra, como en el caso de las muy graves que están en plena acción. Y, pues, aquí sí hay que tener cuidado con las hipergliceridemias y particularmente en el caso de que sean pacientes con pancreatitis por hipergliceridemia, ahí sí no podemos estar utilizando lípidos endovenosos porque eso sí favorece la hiperglicemia. Y algunas de las frases son hechas E, como expertos o por consenso, que los pacientes deben de ser estratificados según la admisión y otras características que todavía no están muy, muy validadas. Estas son las guías de Aspen del 2009. Tampoco encontraron mucha evidencia todavía para otras partes. Esta es la que todavía necesitamos validar un poquito más, que son los pacientes con pancreatitis aguda leve o moderada. No requieren terapéutica, o sea, con sonda de alguna manera, a menos de que se presente una complicación inesperada y se pudiera progresar oral dentro de los primeros siete días. Eso es lo que no demuestra mucha evidencia. Y, pues, también aquí algunas que todavía estaban de ¿cuándo es la mínimo día para empezar la nutrición? Pues, ellos plantean cinco días, pero eso es una recomendación de expertos. Espen es mucho más agresivo y dice que las primeras 24 o 72 horas. Estas son otras guías que son las del American College of Gastroenterology y también están hablando de guías de manejo de la pancreatitis severa y de la pancreatitis leve. Y la pancreatitis severa, nutrición enteral debe de usarse para prevenir infecciones y la nutrición parenteral se debe de evitar, aunque cuando la vía enteral no está disponible, pues sí es importante darla para cubrir los requerimientos energéticos y proteicos de los pacientes. Eso es lo que se está estableciendo hoy en día. Y estas son las últimas guías publicadas ahorita en el 2016. Y, pues, aquí otra vez están hablando de que, pues, la gravedad del paciente va a estar cambiando constantemente en algunos casos y entonces el manejo nutricional tiene que estar cambiando en otros casos. Este es como el aporte número uno de la nueva guía, porque antes la guía decía siempre enteral o siempre parenteral y ahora dice, a ver, no, vamos a esperar cómo va el paciente y dependiendo de cómo vaya y si va cambiando la evolución, tenemos que cambiar de vía de alimentación, porque eso sería correcto en todo caso. Y eso es lo que ellos básicamente están planteando ahorita en este año. ¿Cuándo iniciar la nutrición parenteral en esta guía nueva? Pues se está hablando de que se debe utilizar, debe de considerarse nutrición parenteral total después de una semana cuando no es posible administrar la nutrición enteral. Ellos ya son un poquito más abiertos en regresar a la parte de nutrición parenteral cuando no hay de otra. Y este es el cálculo del paciente crítico en cuanto a calorías y en cuanto a proteínas, que incluso puede llegar hasta dos gramos de proteína por kilo de peso, que antes no se hacía así, no se iba hasta dos gramos. Hoy en día ya se está permitiendo. Y pues básicamente esto es lo más importante de las guías. También otra de las atribuciones de esta guía es el tipo de ácidos grasos. Aquí se agregan los triglicéridos de cadena media, que son ácidos grasos que son mejormente absorbibles en este tipo de pacientes. También infusiones como péptidos o fórmulas elementales. También se está volviendo a plantear la posibilidad de utilizarlas. Y el modo de infusión, como lo comentó también el doctor Uscanga, que la infusión tiene que ser, no se pasa por bolos, tiene que ser poco a poco durante todo el día. Y de preferencia una infusión para 24 horas, que es mejormente absorbible. Y pues aquí incluso se dan composiciones de ciertas dietas elementales que hoy en día estamos utilizando en los que nos dedicamos a esto. Pues algunas de estas guías, como les digo, tanto la del 2002 hasta el 2016 coinciden en esto, en recomendar nutrición enteral como primera opción. Y que la vía parenteral solamente se deja para pacientes que definitivamente no haya posibilidad de dar la vía enteral. Ahora bien, un mini, mini resumen de pancreatitis crónica, porque también estaba involucrada en esta plática. Pues hay muy poco de pancreatitis crónica, como bien lo comentaba el doctor, hay muy poco de pancreatitis crónica. De pancreatitis crónica lo que se recomienda fundamentalmente es utilizar las enzimas pancreáticas para poder hacer que el paciente tenga la digestión adecuada, pero como lo dijo, tiene la gran desventaja del costo y de que incluso hay pacientes que en México no venden con mucha dosis concentrada de enzimas. O sea, en el extranjero sí llegan a vender pastillitas que tienen mucho más unidades de enzimas pancreáticas que aquí. Entonces hay veces que el paciente tiene que tomar dos o tres enzimas pancreáticas antes de cada comida. Entonces llega a ser muy complicado para algunos seguir el ritmo de gasto, porque si el gasto no fuera problema, así con esto se resuelve realmente, con las enzimas y a veces con insulina, en el caso de que la función exócrina del páncreas estuviera afectada. Pero pues al final de cuentas, si no se tiene, pues hay que estar monitorizando definitivamente al paciente, porque el grado de desnutrición que el paciente va a llegar a desarrollar puede ser muy severo. Y, ¿cómo vamos a monitorizar? Lo que hay artículos que recomiendan es utilizar el uso de prealbúmina como marcador para monitorizar el estado nutricional, porque es un marcador que tiene una vida media de dos a tres días, que cada vez se está utilizando más y que es más fiable que la propia albúmina, porque la albúmina básicamente es una proteína de fase aguda y si el páncreas está en fase inflamatoria, pues la PCR va a estar elevada, la albúmina va a estar baja, pero no significa que el paciente tenga un problema nutricional en ese momento, sino simplemente que está pasando por una fase de inflamación aguda y hay que revisar la proteína C reactiva, que eso nos va a dar una idea de si realmente esta disminución de la albúmina o de la prealbúmina, en el caso de que fuera por esto, es inversamente proporcional a la PCR. Entonces revisar PCR y otros artículos que es lo que están mencionando, que de no tolerar alimentos se recomienda a aquellos que estén en la fórmula más elemental posible, en la forma más elemental posible, como pudiera ser la glucosa, pues aminoácidos tal cual y otra vez triglicéridos de cadena media, porque es fundamentalmente lo que los pacientes no van a poder absorber. Y entonces la alimentación se vuelve un reto, porque es difícil encontrar productos que no tengan estos alimentos de manera muy compleja, entonces tendríamos que basarnos ahora sí en dietas casi de líquidos claros con suplementos de aminoácidos que tuviéramos disponibles y entonces finalmente también incrementaría el costo de la alimentación. Ese es el reto fundamental. Hoy en día para deportistas, y ese es el tip, para ellos que es cuando a veces menos necesitan la parte de alimentación, si hay un montón de productos, entonces vale la pena pues entrar a estas tiendas a ver qué es lo que venden. Ahora, ¿quién sabe qué tantos de estos productos realmente tienen lo que dicen que tienen? Que para un deportista pues no importa, pues se toma unos aminoácidos u otros y pues igual ellos comen súper bien. El problema es para estos pacientes y pues nos gustaría tener casi casi una farmacia como de estas de deportistas para pacientes, porque así habrían una gran variedad de productos, no la tenemos, pero pues sí sería una forma de poder nosotros contribuir un poquito con ellos. Y esta es básicamente la frase y la dejé tal cual, porque pues esto es lo que las guías de pancreatitis crónica, las últimas guías que encontré fueron del 2003, y esto es lo que ellos nos están planteando, que básicamente la suplementación con enzimas orales es lo óptimo, y esto nos puede evitar la mayoría de los casos de desnutrición, y que casi todos estos pacientes con pancreatitis crónica que desarrollan diabetes se tienen que manejar forzosamente con insulina, y que pues tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, en donde un nutriólogo tiene que estar monitorizando la dieta y viendo la forma de poder hacer que el paciente metabolice y absorba lo más posible de esta alimentación, y pues seguirlo manejando así, si no puede comprar las enzimas pancreáticas. Como conclusión, la nutrición es un factor indispensable en el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda, principalmente en los casos graves, está directamente relacionada con la mortalidad, y eso es un hecho. Hoy en día hay suficiente evidencia para recomendar el inicio de la nutrición lo antes posible. La nutrición enteral ha mostrado ser igualmente eficaz, o incluso más eficaz y preferida, y dentro de la nutrición enteral la vía oral es la que hoy en día se prefiere, porque pues no hay una contraindicación real para utilizarla, y en pancreatitis crónico lo ideal es utilizar este reemplazo de enzimas y reemplazo de insulina, y en el caso que no se pueda, pues ahí sí va a ser complicado buscar alimentos que tengan, pues digamos los nutrimentos en su mínima expresión para que los pacientes lo puedan absorber lo más posible, pero pues los hay, nada más que se vuelve tedioso la alimentación de lo mismo, entonces ahí es donde hay que tener un poco de creatividad para darle opciones a los pacientes, y sabemos que aún hay un largo camino por recorrer en todo este campo de la pancreatitis, pero que sí definitivamente cambió 90 grados de entonces ahorita, y después otros 90 grados de unos 6 años para acá, entonces el tratamiento de la pancreatitis aguda es otro, y la parte nutricional no es la excepción. Muchísimas gracias.